La versión oficial, en la madrugada del 1 al 2 de marzo de 2006, Diego acudió a la vivienda de su exnovia, ubicada en la calle Monte Casino, en Ciudad de México. Cuando entró en la casa, llevaba el rostro cubierto. Después de cortar los cables de la línea telefónica y de romper los cordones de las persianas para evitar miradas curiosas, se abalanzó sobre Eric, el hermanastro de la muchacha. Eran las seis y cuarto, cuando se dispuso a cuchillarlo en el cuello y en la espalda, para después rematarlo en el cuarto de baño. Poco después, ahorcó a la hermana de la víctima, María Fernanda, y lo hizo usando una cuerda. Siendo descubierto por Eric a su exnovia, Diego la agredió usando un martillo, con el que la golpeó repetidamente en su cabeza, para luego darle una puñalada en el cuello, que le provocó una intensa hemorragia. Diego Santoy fue condenado a 137 años de prisión en el año 2010, aunque finalmente la pena se redujo a 40 años, el máximo en el sistema judicial mexicano. Aunque el asesino se encuentra en la actualidad cumpliendo condena, son muchos los que creen en su testimonio, en una versión alternativa en la que Ericka Peña, su expareja, una persona que con un carácter frío y calculador, habría sido la asesina de sus dos hermanastros, a los que al parecer odiaba. Chapel Antibues, debido al lugar donde ocurrieron los sucesos, fue condenado por un doble asesinato, que la asegura no haber cometido. Aunque hoy día permanece en prisión, una parte de la sociedad lo considera una marioneta, en manos de dos mujeres sin escrúpulos. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches Adolfo. ¿Quién es Diego Santoy? Pues Diego nació en Monterrey, en México, en el año 1985. Y nada hacía presagiar que pudiera llegar a cometer los dos asesinatos que lo harían famoso, porque de pequeño siempre resultó ser un buen chico, y además en la escuela no solamente era buen estudiante, sino que también era muy apreciado por sus compañeros. Podemos decir que tuvo una infancia bastante agradable. El propio Diego dijo lo siguiente sobre su núcleo familiar. Somos una familia unida, en las buenas y en las malas. Mis padres siempre procuraron mi bienestar. Me han inculcado valores. Son una fuente de buenos consejos y de sabiduría. Los admiro por su valor y su coraje, y por su determinación para sacarnos adelante en los momentos difíciles. José Manuel, decían que era un muchacho inteligente, ¿no? Pues sí, por ejemplo, cuando tenía 20 años, Diego se encontraba estudiando en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y por aquellas fechas, la Universidad Autónoma de Nuevo México decidió hacer allí mismo un estudio del nivel de inteligencia. Pues el coeficiente intelectual de nuestro protagonista fue de 122, que es algo que lo ubicaba por encima del resto de los alumnos. Así que podemos decir que de haber seguido por el buen camino, seguramente hubiera tenido un buen futuro profesional. Bueno, ya conocemos algo más al protagonista de esta noche de nuestro expediente. Cuéntame de qué manera se conocieron Diego y Erika Peña, la hermanastra de las víctimas. Pues fue en una discoteca en la que Erika estaba con unas amigas, celebrando una fiesta. Parece que entablaron conversación, y entre ellos nació cierta química que provocó que quedaran más adelante para tomar algo. Y en muy pocos días eran oficialmente novios. Erika tenía por un lado una hermana, Azura, y tenía dos hermanastros con los que parece que se llevaba fatal. Era Eric, de siete años, y María Fernanda, de tres. La madre de Erika, Teresa Cos, era un personaje conocido a nivel televisivo. Inicialmente había sido la encargada de la sección de horóscopos en el programa Con Clase, de Canal 12, aunque en la fecha de los sucesos. Era ya una presentadora muy popular, a la que la prensa relacionaba sentimentalmente con el dueño de la empresa Multimedios, Enrique Lanquenao. José Manuel, ¿qué tal fue la relación entre Diego y Erika? Pues fue una relación complicada, una relación que a duras penas llegó a los dos años, porque los dos tenían una personalidad difícil, y eso provocó que las cosas no salieran del todo bien. Después de la ruptura, Diego, que seguía muy enamorado de Erika, le pidió regresar en varias ocasiones, pero ella se negó. Diego comentaría de ella lo siguiente. De Erika todo me agradaba, su forma de ser, su manera de ver la vida. Tal vez no le encontré defectos porque no los buscaba. La veía con ojos de enamorado, y para mí ella era perfecta. Teníamos nuestros desacuerdos, pero en toda relación hay momentos buenos y momentos malos, y son los momentos malos los que te hacen apreciar los buenos. Se conoce el motivo por qué esta relación se fue a pique. ¿Cuáles son los motivos por los que Diego y Erika terminaron? Según Diego, fue por el miedo de Erika quedar embarazada. Al parecer, la pareja tenía relaciones de manera frecuente, pero no utilizaban métodos anticonceptivos. Intentaban tener cuidado, pero Diego se descuidó en más de una ocasión, y eso provocó que Erika no confiara en él. En una de aquellas ocasiones, ella, temerosa de quedar embarazada, y por consecuencia de tener que abortar, le dijo que no quería volver a verlo. Escuchamos a Erika. Muchas cosas que no me parecían de él, y que ya no lo quería, que ya no lo quería volver a ver. Me dijo que iba a seguir insistiendo, que no me iba a dejar en paz, que él iba a regresar conmigo. Y siguió buscándome. Incluso dejó caer que había tenido relaciones con la propia madre de Erika. Por lo menos eso manifestó un tiempo después. Dijo que en una ocasión cometió el error de acceder a tener una relación con ella, con la madre, y desde entonces Teresa le obligaba a tener nuevas relaciones, siempre bajo la amenaza de contárselo a su hija si no accedía. Según las palabras del propio Diego Santoy, él quería mucho a los dos hermanastros de Erika. Cuando aún eran novios, Diego jugaba con Eric y con María Fernanda a cada rato. Algo que contrasta con el horrible doble crimen que al parecer cometería poco después, y donde aquellos dos niños serían las víctimas. ¿Cómo comienza la historia de aquellos dos asesinatos? Comienza un día antes del doble crimen, viajamos por lo tanto al 1 de marzo de 2006, y aquella tarde Diego llamó a su amigo Humberto Leal para que fuera a cenar a su casa en la colonia Misión Cumbres, y después de la cena el amigo se quedó a dormir allí. Pues esa misma madrugada, la madrugada del 2 de marzo, más o menos a las 4, Diego se puso muy nervioso, pero despertó a Humberto y le pidió que le llevara en su coche a casa de Erika, en la calle Monte Casino, concretamente en el número 2909. El amigo aceptó, aunque no entendía bien el motivo, y además le extrañaba que Diego llevara consigo una mochila. ¿Y qué llevaba dentro de la mochila? Pues contenía material para cubrirse como si fuera un ladrón, y mientras que Humberto se quedó fuera, Diego accedió a la vivienda de Erika en torno a las 5 de la madrugada. Lo primero que hizo fue cortar los cables de la línea telefónica, presuntamente para evitar que pudiera alguien alertar a la policía. Seguidamente cortó los cordones de las persianas porque no quería que ningún curioso pudiera ver lo que presuntamente tenía planeado. Y después, tranquilamente, se fumó un cigarro. Y llegaron las 6 y cuarto de la madrugada. Diego se tropezó con Eric en la cocina y comenzó a cuchillarlo en el cuello y en la espalda sin mediar palabra. El niño logró escapar e intentó ocultarse en el cuarto de lavado, pero su verdugo lo siguió y terminó de rematarlo, quedando su cadáver abandonado en aquel rincón. El asesino, antes de marcharse de la habitación, lo envolvió en una manta. José Manuel, esto que estamos contando es la versión oficial, la versión por la que Diego Santoy fue condenado. Pero Diego mantuvo en todo momento otra versión en la que él no era el asesino. Efectivamente, vamos a esa otra versión. Diego siempre mantuvo que Erika odiaba a sus hermanastros, sobre todo porque Teresa, la madre, estaba casi siempre fuera de casa por cuestiones de su trabajo en televisión y era la propia Erika la que tenía que cuidar de aquellos dos niños pues casi todo el día. Ella era la encargada de llevarlos al colegio, de darles de comer y del resto de obligaciones. Pero según esta versión, ¿qué mató al niño? Bueno, según la versión de Diego, él no entró a escondidas en la casa, o sea, él fue a ver a Erika, ella le abrió la puerta y estando los dos tranquilamente conversando en la cocina, aparece el pequeño Eric. El niño le dijo a Erika que se había orinado en la cama y en ese momento y siempre repetimos según el testimonio de Diego, la muchacha le dio un tremendo golpe en la cabeza y luego, sin mediar palabra, cogió un cuchillo de la cocina y le asestó varias cuchilladas a Erika. Incluso nuestro protagonista mantuvo que la chica le pidió que fuera él, que fuera Diego, quien rematara al niño, pero él se negó y ella terminó el trabajo sola. Vamos a escuchar el testimonio del propio Diego Santoy. Estuvimos un rato en su cuarto, bajamos a la cocina, llegó el hermano, y Erika se enojó, le tiró un golpe, le dio un cuchillo, me pidió que lo mataran, le dije que no podía, que lo regresé, lo sostuve y Erika lo cuchillo. Vamos a retomar la versión oficial porque en este momento a las seis y media de la mañana entra en escena otra persona, en este caso la asistenta de la vivienda, Catalina Bautista. Nada más despertar, se encontró con la figura de un encapuchado que le apuntó con un arma y que la amordazó y encerró en el cuarto de baño de Teresa Cos, que aquella noche no se encontraba en casa. Me levanto, voy al baño primero y ya cuando me dirijo a la cocina y al abrir la puerta pues ahí ya me pues me atrapa este muchacho, pero sin saber de quién se trataba, porque traía pues la pasamontañas. Me empieza a tapar la boca y entonces me dijo, dice, yo no te voy a hacer nada, pero si intentas hacer nada y algo yo te mato. José Manuel, ¿qué ocurrió a continuación? Poco tiempo después se despertó la otra hermanastra de Erika, hablamos de María Fernanda, que como hemos apuntado antes tenía apenas tres años de edad. La niña fue directa al cuarto de la madre, siendo detenida por Diego que la estranguló usando las cuerdas de aquellas persianas que antes había cortado. Curiosamente, al igual que hiciera con su hermano Eric, cubrió el cadáver con una manta y lo dejó allí en el suelo. Me imagino que sobre este segundo asesinato nuestro protagonista Diego también ofrecería una versión alternativa, ¿no? Pues sí, en ella también era inocente. Contó que después del primer asesinato, a manos de Erika, los dos se sentaron a conversar y fue en ese momento cuando despertó María Fernanda y comenzó a acercarse. Siempre según esta versión, Erika se acercó a la ventana, cogió una de las cuerdas de la persiana y cuando la niña pasó cerca, la muchacha la llamó y le dijo que se había inventado un juego. Le pidió que se pusiera como un perrito en el suelo, que ella le iba a poner una correa para poder jugar. María Fernanda, sin sospechar nada, obedeció y cuando Erika le puso la cuerda alrededor del cuello, empezó a apretar para asfixiarla, llegando a ponerse encima de ella para ejercer más presión. Habría sido entonces Erika la que tomó el cadáver y lo cubrió con una manta. Erika se asomó y le habló, le dijo que viniera. Ya estando ahí adentro, le dijo, te voy a enseñar un juego para que después lo juegas con él. Entonces le dijo, vea, ponte como un perrito. La niña se puso de rodillas, con las manos en el piso, y aquí traigo la correa, se la paso por el cuello. Y me empezó a estirar. A partir de este momento la situación se volvió confusa. Llegó a la vivienda a eso de las ocho y media la secretaria de Teresa, Linda Marente. Ante aquel imprevisto Diego tuvo que esconderse en el baño con la asistenta. Linda conversó con Erika sin notar nada raro en ella. La muchacha no reflejaba sorpresa, como si no supiera nada de los asesinatos que se habían cometido en la casa o como si, al saberlo, no le preocupara. José Manuel, debemos creer que esa actitud la convertía, por lo tanto, en cómplice o inculpable de aquellos crímenes. Bueno, algunas personas sospechan de ella, pero hay que indicar que de ser así, de haber sido ella la asesina y su novio inocente, no tendría que haber ocurrido lo que pasó a continuación. Te cuento, a eso de las diez y media de la mañana, Diego cogió un martillo y golpeó a Erika en la cabeza varias veces. Después le dio una puñalada en el cuello, que por suerte no fue mortal, y terminó por arrastrarla del pelo por diferentes lugares de la vivienda. Eso no apuntaba precisamente a la inocencia de Diego Santoro. Bueno, en este caso supongo que pocas versiones alternativas podría aportar Diego, el asesino, ¿no? No te creas, Diego dio otra versión, aseguró que fue su novia la que cogió el martillo y le dijo que para el plan que tenía trazado era necesario que él le pegara en la cabeza. Al principio se resistió, pero finalmente, siempre según su testimonio, cerró los ojos y empezó a golpearla. Estos audios que escucháis no son fragmentos de una película, forman parte del testimonio policial, de la declaración ante la policía, del propio Diego Santoro y de los protagonistas de este expediente. José Manuel, ¿existe en las crónicas de prensa algún testimonio directo de Erika? Sí, en algunos recortes de prensa se pudieron leer algunos de esos testimonios, pero también podemos escuchar su voz. Erika no descartaba que Diego pudiera haber estado esa noche bajo los efectos de las drogas. Traía un sobre con marihuana en su carro. Yo me imagino que sí consumía drogas. Más nunca en frente de mí, en mi presencia, nunca consumía drogas. En el expediente de esta noche estamos conociendo una historia con dos versiones. Como luego veremos, Diego Santoy fue condenado a prisión, aunque tanto él como una parte de la sociedad mantienen su inocencia. Aunque es posible que nunca se conozca la verdad, no sería el primer caso de error judicial en la historia de la criminología. Sin ir más lejos, el español José Antonio Valdivielso fue condenado a prisión por un delito que no cometió y estuvo entre rejas durante nueve años hasta que finalmente, y gracias a las indagaciones de su padre, se demostró su inocencia. José Antonio Valdivielso, buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola, buenas noches. José Antonio, ¿qué pasó por su cabeza el primer día en que se vio encerrado en una celda por un delito que no había cometido? Pues, pasarte por la cabeza se te viene todo el mundo encima. Vamos, te hunden. ¿Es cierto incluso que llegaste a pensar en quitarte la vida? Sí. Bueno, lo intenté dos veces. Estabas completamente desesperado, ¿no? Hombre, pues tú verás, si tu familia está afuera, encima no pasa mal y a ti no te hacen ni caso y sigues siendo culpable porque ellos lo dicen. Es muy dura la vida en la cárcel. Hombre, pues sí, es dura. ¿En aquel momento tu familia, tus amigos, todos creían en tu inocencia o hubo grietas? Pues, creía, pues claro que creía en todo el mundo que me conoce. Sabía cómo soy, cómo hice lo que se me gustaba, vamos, jamás se lo he hecho en mi vida. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. ¿Cuál fue el delito que los jueces creyeron que habías cometido? Pues fueron dos robos con intimidación, violencia, de uso de armas y una tentativa de homicidio. Una tentativa de homicidio, es decir, intentar matar a alguien y dos robos con violencia. Sí, y con intimidación. Y con intimidación. Si no cometiste estos delitos, ¿por qué te detienen? Pues porque con 16 años me detuvieron y porque me estaba fumando un porro y ahí me ficharon. Pero estarías cerca de donde se produjeron los delitos, ¿no? No, 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 no. No tenía nada que ver. O sea, te fumas un carón todo un día. Yo estaba sin casa durmiendo. Estabas sin casa durmiendo. Es decir, te fumas un porro, te fichan y a partir de ahí te implican en dos robos con intimidación y en un intento de asesinato. Sí. ¿Cómo recuerdas el momento de la detención? Pues mira, llegaba de trabajar, además. Mis padres estaban a 15 metros y no me dejaron ni darle un beso ni ayudar a subir a mi madre que estaba en silla de ruedas. ¿Qué edad tenías tú? Pues 21, recién cumplidas. 21. Y te detienen y supongo que te leen tus derechos, te dirán algo. ¿Tú sabías por qué te estaban deteniendo? Yo no me enteré hasta que no llegué a la comisaría. Que me decían que yo había hecho eso. Me decían que había sido yo, que había sido yo y que había sido yo. ¿Y esos robos y ese intento de asesinato donde se produce cerca de casa, cerca del trabajo? Se produjeron en Móstoles. ¿Y tú dónde vivías? En Móstoles. En Móstoles, correcto. Porque tú eras un chico en el barrio quizá un poco inquieto. No. Es un tío normal. Yo he llevado trabajando desde los 16 años que firmó mi padre la autorización. ¿Y en qué trabajabas? De carrocero. ¿De, perdón? De carrocero. ¿Carrocero? ¿Y eso qué es? Pues estaba haciendo ambulancias. O sea, montando los chasis de las ambulancias. Sí. Bueno, en esta historia, perdóname, el interrogatorio, ¿lo recuerdas como momentos duros de mucha ansiedad? ¿Fueron agresivos los policías que te interrogaron? Sí, es que más que interrogatorio era que decían que era yo y ya está. O sea, es que no dijeron nada más. Bueno, y tú diciendo que no lo eras. Exacto, y me dijeron bueno, pues ya lo veremos si eres tú o no. Y a la cárcel de forma preventiva hasta que llegue al juicio, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerdas el juicio? Por fatal. Fatal porque no no hicieron caso a nadie, ni a mis abogados ni a nadie. ¿Y el fiscal cómo puso en pie? Que yo ya iba condenado. ¿Perdón? Que yo ya iba condenado. Ya. Y el fiscal montó una historia donde te colocó a ti tanto en los robos como en el intento de asesinato. Sí. No sé lo que... Pero vamos, supuestamente encima fui yo a hacerlo y hice todo. ¿A cuánto te condenaron? A 13 años. 13 años. Y cumpliste 9. Sí. ¿Y cómo se resolvió finalmente? ¿Cómo se supo la verdad? Pues por la fotografía del cajero cuando la Guardia Civil hizo el trabajo que tenía que haber hecho la Policía Científica pues vio que no éramos la misma persona. Coño, 9 años después. Sí, Y porque lo hizo la Guardia Civil. Si lo llega a hacer la Policía Científica vuelven a decir lo mismo. ¿De qué año estamos hablando cuando se produce la detención? 2001. 2001. O sea, que no fue en el siglo pasado. No, no. Pues si estamos en el 18 fue en el 2001. 17, 13 la condena, 9 en la cárcel. En fin, estamos hablando de estas fechas. Bueno, en esta historia entra en juego tu padre, Antonio, don Antonio, que es la persona que desde el principio apostó por tu inocencia y que puso en marcha un plan para demostrar la verdad. ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Qué plan establece tu padre? ¿Qué es lo que hizo? Pues eso, como nosotros lo voy a decir, porque yo tampoco sé pero sé que se movió mucho, se movió por sitios por ahí preguntando y hasta que dio, hasta que alguien le dijo quién era. Me dicen que se entremezcló entre los delincuentes para saber quiénes fueron los culpables del delito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú sigues viviendo con tu padre? No. No. Le tengo cerca pero no vivo con él. ¿Y tu relación es buena? Sí, sí, claro. Mi padre es mi mejor amigo y es mi todo. Y cuando dices que lo tienes cerca no querrás decir que lo tienes ahí al lado del teléfono, ¿no? No. No, no, ahora mismo no. Ya. ¿Qué sensación tuviste al saber que por fin la justicia rectificaba y te declaraba inocente? Bueno, pues una alegría muy grande. Pero vamos, que tampoco es que hayan hecho lo que tenían que haber hecho desde el principio y no haberme hundido la vida. Claro. ¿Y qué ocurrió con el auténtico culpable del delito que se te atribuía? Pues no tengo ni idea. ¿No sabes quién es ni le pones cara? No. ¿Es uno de ahí de Móstoles? No, por lo visto no era de aquí de Móstoles. Era de un pueblo de Carnero de al lado. ¿Tú sigues viviendo en Móstoles? Sí, claro. ¿Y tus vecinos conocen tu historia? Pues algunos, otros no, otros sí. ¿Te has casado? No, pues no me he casado. ¿Y te hablas con alguna chica? Sí, no, estoy con mi pareja, lo que pasa no, nos hemos casado pero vamos, tenemos un niño y... ¿Tienes ya un niño? Sí. ¿Qué años tiene el niño? Pues un añito acaba de hacer. Este que no vaya a fumar porro, que fíjate es la que se organizó, ¿eh? Sí, sí. Por un canuto, fíjate, ¿no? Escúchame, José Antonio, la pregunta es un poco utópica, pero ¿qué has supuesto en tu vida al haber perdido nueve años en la cárcel? Me decías que te han hundido la vida. ¿Tú tienes la sensación de que no vas a levantar cabeza? A ver, levantas cabeza porque no te queda otra y tengo a un niño por el que luchar y una familia y tienes que levantar cabeza, pero te hunden. O sea, tú no puedes ir a buscar trabajo, ¿dónde vas a buscar trabajo? Cuando llegas y te preguntan qué has hecho en los últimos nueve años de tu vida, ¿qué les dices? Ya no te van a mirar ni te van a coger. ¿En este momento estás en el paro? Sí. Y el Ministerio de Justicia no se... Bueno, supongo que hubo una internización, ¿no? Bueno, sí, eso también es otra historia. Aparte, están condenados a pagar los gastos de abogados y todo y resulta que del dinero que yo he soltado a los abogados a mí no me van a devolver ni la mitad de lo que yo he soltado. Pero aparte de que te tengan que pagar lo que tú pagaste, supongo que te habrán indemnizado. O sea, ¿te han dado una cantidad de dinero suficiente como para que puedas mirar al futuro o para que puedas vivir los próximos nueve años con dignidad? Yo creo que no. Por mí se lo podrían haber ahorrado. Ah, ya me imagino, claro. Se lo podrían haber ahorrado a ver si lo gastado ellos si quisieran, pero para mí no me van a dar nada. ¿No me quieres decir la cantidad? Pues no han sido ni 600.000 euros. No han sido ni 600.000 euros. ¿Has podido perdonar a aquellos que te condenaron por error? ¿Pero a quién? Si es que a mí nadie me ha venido y me ha dicho que es culpa suya. ¿A quién te voy a perdonar? ¿El juez que te condenó sabe su nombre? No. ¿No? ¿Para qué, no? Sí, no, ¿para qué no? Es que tampoco es que nadie me haya llamado y nadie me haya dicho oye, perdona, aquí es que no, ha sido un error. A mí nadie me ha venido a pedir perdón porque tengo que perdonar yo a quién. ¿El Estado no te ha pedido perdón? No, ¿a mí qué me van a pedir? O sea, te han largado los 500 y pico mil euros y hasta aquí podemos leer, ¿no? Y ya está. Y encima tengo que pagar yo las cosas que tengo que pagar que tenían que pagar ellos. Echando las cuentas y por lo que he leído en la documentación, valoran cada año de tu vida en 66.000 euros. Qué poca vergüenza. Sí, y menos, pero bueno. Bueno, José, pues, ¿qué quieres que te diga? Que te mando un abrazo y que te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado y mucho ánimo, amigo. Gracias. Gracias. José Antonio Valdivielso, que por cierto, José Antonio, no serás pariente del que fue director general de la Guardia Civil, ¿no? Pues no, si es pariente, es pariente de mi padre, yo no... Que tú sepas no, ¿no? No, que yo sepa no. Ya. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Seguimos con el expediente de esta noche. Tras el doble crimen y la agresión a Erika, Diego Santoy tomó las llaves del coche de su exnovia, sacó a la asistenta del baño y bajó con ella al parking. Metió a la mujer en el maletero del coche y se dio a la fuga. Por el camino, llamó a su amigo Humberto para decirle que necesitaba ir a su casa porque le hacía falta ropa limpia. Una vez en la vivienda de Humberto, le contó la verdad, que había matado a dos niños, que había agredido a Erika y que llevaba a la asistenta en el maletero. El amigo le dejó ropa limpia y no quiso llamar a la policía protegiendo de esta manera a Diego. José Manuel, la asistenta estaba en el maletero. ¿Qué ocurrió con ella? Pues logró sobrevivir porque nuestro protagonista la dejó libre muy cerca de la casa de Humberto. Hablamos de la avenida Félix Gómez. Después dejó el coche en plena calle y se dio a la fuga. Poco tiempo después comenzó a ser buscado por la policía porque Erika había llamado a comisaría para dar detalles de lo ocurrido. y no fue fácil dar con el asesino porque hizo una especie de ruta que le llevó a localidades como Zacatecas, Guadalajara o Axaca. En esta enrevesada historia, en este expediente complejo donde te estamos contando la versión del presunto o del sentenciado culpable, la versión oficial, la versión de la novia. Bueno, ¿en qué momento es detenido Diego? Fue una búsqueda intensa no solamente en México sino también en Estados Unidos por el miedo a que se hubiera fugado allí. Mientras tanto, la sociedad se mostró indignada con lo sucedido y en Monterrey se inició una marcha llamada Juntos en Contra de la Violencia en la que participaron más de 5.000 personas. Mientras tanto, Diego seguía moviéndose de un lugar a otro pero ahora junto a su hermano Mauricio. Estando en el municipio de Salina Cruz en el estado de Oaxaca entraron en la terminal de autobuses con la intención de viajar, de dar el salto a Guatemala y allí fueron detenidos por la policía y trasladados a Ciudad de México. Llegados a este punto contactamos ya con el detective privado director de seguridad criminólogo naturalmente adscrito a esta comisaría. Querido Enrique Vega, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Enrique, ¿qué encuentra la policía en la inspección de la vivienda? Pues mira, la policía, Adolfo, una vez llegado el aviso de los dos asesinatos por parte de la propia hermana de la víctima acusando directamente a su novio actúa en dos direcciones diferentes. En una pone una orden de búsqueda y captura en México y en Estados Unidos por el miedo de que pasara la frontera sobre el supuesto asesino en este caso todavía. Y por otro lado prepara la inspección ocular del escenario del crimen. La orden de búsqueda y captura emitida es la que termina dando caza a Diego cuatro días más tarde en una estación de autobuses junto a su hermano. La detección se pudo producir gracias a la denuncia de un empleado de la estación que reconoció a Diego. Y en la inspección ocular se tomaron distintas muestras e información que permitió establecer una cronología lógica sobre el asesinato. Según la policía y la investigación dada por buena y definitiva los hechos ocurrieron así. Diego pide a un amigo que lo lleve a casa de Erika a las 4.30 de la mañana. Sorprende que el amigo no tuviera curiosidad por saber a qué iba allí y qué llevaba en la mochila Diego. En la mochila se descubriría que llevaba un martillo un cuchillo cinta adhesiva una gorra una pistola unos guantes unas zapatillas de deporte un paso montaña y ropa oscura. Todo un kit delictivo. Acto seguido entra en la casa por la puerta principal poniendo la clave que conocía en una cerradura electrónica. Estas cerraduras pueden guardar la información de quién y a qué hora se efectuó la entrada. Corta el teléfono fijo algo muy habitual en los robos del siglo pasado. Corta varias veces en varias cuerdas de cortina y esto no tiene ningún sentido. Y dobla algunas varillas metálicas de la ventana simulando una entrada con fuerza. Se encuentra a Eric en la cocina que se comprobaría estaba orinado y ejecuta el asesinato aceptándole varias puñaladas. Acto seguido toca el despertador de la sirvienta y Diego la intercesta recién levantada amordazándola atándola y escondiéndola en un baño. Diego sube al dormitorio principal y se encuentra allí a la hermana mayor con las cuerdas cortadas previamente para acercular a la niña de tres años. Aparece la secretaria de la madre y no puede abrir. Llama a Erica para preguntarle algo y hablan por la ventana con total normalidad. Hasta ese momento según versión judicial Erica no tenía conocimiento de lo ocurrido dentro de la casa. Posteriormente la hermana mayor de Erica se levanta no percibe absolutamente nada y se pone a trabajar en el despacho oyendo música a través de unos auriculares. Acto seguido busca a Erica y le acepta varios golpes en la cabeza y la intenta rematar con una navaja en el cuello. Posteriormente la arrastra hasta la lavandería allí vuelve a intentar rematarla. Huye de la vivienda con el coche de Erica y con la sirvienta como rehén que después deja en el camino completamente ilesa y además le entrega dinero para el billete del bus. A la luz de los hechos muchísimos datos no tienen ningún sentido. El primero Diego prepara el supuesto robo con todo detalle y después se deja una rehén con vida que podía reconocerlo perfectamente. El segundo Diego se deja en la casa todos los elementos incriminatorios. Parece más una huida no premeditada. Su primera idea seguro que no era esa. Entre el asesinato de Eric y el de su hermana pasan aproximadamente dos horas. ¿Qué hizo Diego durante todo ese tiempo solo? Le dio tiempo a robar y marcharse muchas veces. ¿Por qué la secretaria intentando entrar a la casa no vio nada extraño ni en ventanas ni en la puerta ni en la actitud de Erika? Erika es atacada a las 10.20. Hasta entonces Diego llevaba casi cuatro horas en la casa. Mucho tiempo para robar dado que conocía la casa perfectamente y dónde se encontraba y dónde se encontraba todo. Se conoció que Azura su hermana la hermana de Erika era beneficiaria de un seguro de la niña pequeña y por otro lado la idea de compartir herencia entre cuatro hermanos no era aceptada por Erika. Erika en un primer momento habla de desmayo al ver el escenario y parece probado que la segregación de adrenalina al ver la imagen impide tal hecho. No se oyeron gritos ni forcejeos en ningún momento que alertara absolutamente a nadie dentro de la casa. En definitiva Adolfo este fue un asesinato cerrado policialmente a la fuerza dejando muchísimos indicios sin investigar en este crimen de las cumbres. Correcto, correcto así lo he percibido. Enrique, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. El 8 de marzo del año 2006 Diego confesó su doble asesinato ante las autoridades aunque después dio un paso atrás por consejo de su abogado asegurando que su primera confesión fue realizada bajo tortura policial. Cabe preguntarse ahora ¿qué detalles dio sobre esa presunta coacción? Sobre este asunto Diego dijo lo siguiente Me tenían esposado a una silla en una especie de auditorio mientras varias personas me golpeaban y me daban su versión de los hechos aquello que yo debía declarar ante el ministerio público. Después me trasladaron a un cuarto que se encontraba en el último piso me taparon los ojos con una venda y comenzaron a amenazarme con sus pistolas jugando con los gatillos. Luego me regresaron al auditorio y allí el detective Florentino Martínez me golpeó en el estómago con mucha fuerza. Finalmente declaré sin que nadie me leyera mis derechos y sin que me acompañara un defensor de oficio. José Manuel Situanos para saber qué ocurrió con su hermano con Mauricio Santoy recordemos Mauricio Santoy ¿qué papel jugó en toda esta historia? Mauricio en el momento en el que Diego huye se hace acompañar por el propio Diego y los dos hacen ese periplo por diferentes localidades precisamente por eso Mauricio fue detenido y fue encarcelado por encubrimiento él sabía todo lo que ocurrió pero el 16 de marzo y después de pagar una fianza fue puesto en libertad aunque su declaración inicial o durante su declaración inicial Diego no contó con presencia de abogado durante el juicio fue detenido por una polémica abogada Raquenel Villanueva una famosa jurista por haber sido la letrada de varios narcotraficantes a su lado Diego se enfrentó a cargos por delitos de homicidio y privación de libertad parece que aunque Diego fue considerado un asesino la opinión pública llegó a sospechar de la exnovia de la novia de la exnovia de Erika hombre no fue una sospecha firme pero si es cierto que a la sociedad le extrañaba el comportamiento de Erika y el comportamiento de Teresa de su madre por ejemplo cuando aparecían de manera pública solían ir muy maquilladas estaban vestidas casi como si fueran a participar en un desfile de moda y a la hora de dar testimonio curiosamente se centraban en cuestiones de tema sexual como lo que hemos comentado antes esas presuntas relaciones de Diego y de Teresa más que del doble asesinato o sea daba la impresión de que para ellas los dos niños fallecidos eran como un tema secundario se les notaba se les notaba mucha frialdad y por eso hay quien creyó que Diego había sido la víctima de dos mujeres manipuladoras que lo habían utilizado como cabeza de turco pero en estos casos suele ser muy clarificador un cara a cara hubo algún tipo de cara a cara entre Diego y Erika después de lo sucedido si llegaron a producir un careo algún tiempo después y las cámaras además captaron como Erika mostraba una reacción de desprecio hacia Diego mientras que el asesino o el presunto asesino evidenciaba gestos de cariño hacia la chica pero ella siguió manteniendo su inocencia y la culpabilidad de su expareja vamos a oír un fragmento de audio real de dicho careo te metiste a mi casa a matarme a matar a mi familia no, tú mataste a tu familia y ahora me quieres echar la culpa a mí muy diferente ¿cuánto tiempo pretende seguir con este teatro? en un momento yo te di el cuchillo te lo pasé en la mano no, yo no lo quise porque yo no sé qué pasa de nada José Manuel quien sí creía en la versión de Diego fue su nueva novia una novia desde la prisión efectivamente era una chica que sentía admiración por Diego y que por eso lo visitaba de vez en cuando allí en la cárcel tiempo atrás habían tenido un pequeño romance pero se terminó cuando nuestro protagonista conoció a Erika pero una vez en la cárcel una vez en prisión la chica retomó el contacto y Diego el 24 de noviembre de 2008 le entregó un anillo de compromiso en este punto de la historia encontramos a Diego Santoy en prisión a la espera de un juicio fue un tiempo convulso en la que sucedieron acontecimientos muy extraños José Manuel cuando hablo de acontecimientos extraños ¿cuáles podemos destacar? uno de ellos fue la información que saltó a los medios que se aseguraba que un abogado de la familia de las víctimas habría ofrecido dinero a algunos presos para que acabaran con la vida de Diego por supuesto esto nunca se pudo demostrar pero hay otro suceso extraño que es el de la abogada de Diego Raquenel Villanueva que fue asesinada el 9 de agosto de 2009 aunque hay que decir que esto no pilló por sorpresa a nadie porque la mujer había sufrido varios atentados fallidos anteriormente estamos hablando de una abogada que además había representado a diferentes narcotraficantes efectivamente así es abrimos nuestra sala de juicios y al fondo vemos a nuestro juez el juez Bernardo Pinazo señoría buenas noches buenas noches don Adolfo ¿qué puede añadir a este expediente naturalmente a título judicial? pues bueno es un caso muy confuso en el que siempre van a quedar pues muchas dudas y entiendo que conviene hablar sobre quién está exento de declarar y decir verdad en juicio ante tantas versiones contradictorias dadas pues bueno pues sabemos que en el ordenamiento jurídico el acusado pues no está obligado a jurar ni a prometer decir la verdad cuando está interrogado en el juicio pero de hecho puede decir una versión o más acorde a sus intereses o puede optar por no declarar el resto de los intervinientes en un juicio pues los testigos y los peritos tienen la obligación de decir la verdad pero no existe regla sin excepción esto ¿qué quiere decir? pues que hay testigos que están exceptos de no declarar o de declarar sin jurar o prometer decir verdad en este caso pues es el el parentesco ¿no? el círculo familiar el círculo familiar estrecho cuando sea pues el esposo o la mujer el hermano o la hermana el hijo o la hija el abuelo o la abuela pues no se hace nada si se le excusa de decir verdad en eso pues prima una especie del vínculo familiar sobre la veracidad hay otros casos como por ejemplo pues familiares que no son directos en los cuales pues le dice el tribunal que tienen la obligación de decir verdad en este caso en el caso que nos que nos corresponde esta noche eran novios pero eran novios no eran novios tenían la obligación de decir verdad y sobre todo existe una particularidad que la víctima que era testigo pues se le excusa también de decir verdad con lo cual esas es las diferencias de una declaración y de otra que aportan todavía más confusión en el caso de estos supuestos que es una violencia de género porque también se supone que se le infringió violencia sobre la novia de Santoy pues en este supuesto tampoco existe la posibilidad de obligación de decir verdad esto es es una es un callejón sin salida en este en el ordenamiento jurídico tanto antes como después lo que Adolfo lo que es que quiero decir es que caso por caso depende de las pruebas que se 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 practiquen en el juicio y siempre con la presunción de la de la presunción de que no se le puede condenar a una persona sin las pruebas directas suficientes en este caso que quieres que te diga Adolfo a mí me hubiera costado decir o hacer la sentencia señoría esto quería preguntarle no sé si ha tenido alguna experiencia de este tipo pero con el testimonio que hemos tenido a lo largo de nuestro expediente de José Antonio Valdivielso condenado había cumplido ya nueve años de la pena y luego se demuestra nueve años después que es inocente claro es muy complicado resarcir a una persona que ha pasado nueve años de su vida y como nos ha contado es tan complicado que hay que hacer un expediente administrativo las personas que nos oyen no podrán hacerse una idea de lo que complicado que es hacer un expediente administrativo que primero se tiene que llevar al Consejo General del Poder Judicial después que cae de recurso ante el Tribunal Supremo y después lo único que le pueden hacer es simplemente un resarcimiento económico pero ante la duda siempre se ha dicho que absorber Bernardo una curiosidad más ¿un juez puede inhibirse en una causa de esta porque no vea el asunto claro y derivar el asunto a otro tribunal para que lo considere o tiene la obligación de dictar sentencia? nunca tiene la obligación el juez predeterminado por la ley es el que tiene que conocer del juicio etcétera en estos supuestos de homicidio además son juicios por jurados con lo cual le vincula le vincula lo que diga el jurado y si tiene dudas la tiene que formar en unas particularidades dentro de la sentencia que el jurado ha dicho que sí pero es tan complicado lo normal es que cuando no hay circunstancias y pruebas absolutamente directas que digan que este es el asesino o el homicida la presunción de inocencia es tan grande que tiene que absorber muy complicado no le quiero preguntar en su vida profesional en el ejercicio de su actividad pero lo digo ante la duda ante la duda absolución porque debe ser tremendo poder vivir con la idea de haber mandado a un inocente a la cárcel por supuesto pero no solamente antes de antes de enjuiciar sino en instrucción cuando alguien le pide cárcel pues pues lo primero que se prima es tengo muchas dudas y por eso es muchas veces que que hay pues dudas con relación la sociedad y por qué este juez deja a este señor en la calle pues porque tiene dudas sobre que haya hecho o no haya hecho este delito luego las culpas pues bueno el juez es su profesión pero también tiene nariz olfato intuición y sobre todo la ley la ley presunción de inocencia si no hay si no hay pruebas suficientes tiene que dejar a un señor en la calle o en el caso de juicio a absolver es decir que por temas indiciarios no pueden ser no deben ser razones para mandar a alguien en la cárcel hay supuestos indiciarios para seguir un procedimiento adelante pero coño perdón pero la presunción de inocencia es un principio constitucional es la ley de la ley y el juez no está encima de la ley sino lo que tienta es de aplicarla a la más mínima duda bueno pues se le dejan libertad confianza sin fianza pero si no hay pruebas directas que incriminen a un señor que haya muchas dudas por mucho que además hay una vistilla en la cual se escucha al ministerio fiscal se escuchan a las partes previo a las pruebas que se han presentado de forma indiciaria pero indiciaria son indicios pero no pruebas es que es la diferencia entre indicios y pruebas siempre hay posibilidad de condenar por medio de indicios pero tienen que ser tan directos no circunstanciales que esa prueba pues no puede valer ¿en tu carrera profesional alguna vez has mandado a la cárcel a alguien teniendo dudas? jamás al contrario siempre lo he llegado en libertad y he tenido la fortuna de luego comprobarse la verdad y además una materia que son como son abusos sexuales abortos provocados esto es materias que afectan a tu persona y además en circunstancias en las cuales pues a lo mejor tu mujer está embarazada y por qué tiene que abortar no homicidios o asesinatos en los cuales hay determinadas circunstancias que pueden hay una cosa excepcional que es el tiempo cuando el juez reconstruye los hechos inmediatamente teniendo a las personas implicadas tanto la víctima con los testigos delante se hace una escena como si fuese una película Bernardo Pinas o juez gracias y buenas noches nada Bernardo Adolfo muchísimas gracias un abrazo gracias señoría buenas noches adiós adiós gracias